Katy, ¿dónde estás? Sí, Rodolfo, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Pues aquí, con una policía muy guapa, ¿y tú? Escapado de la policía. Dígame aquí... Dice que ha escapado de la policía. ¡No, cállate, payasa! Márcame la comisaría. Ya está marcado. Se van a enterar esos parreras de los bomberos. No están para servir y proteger, pues yo quiero que me sirvan un whisky y me protejan mientras me lo bebo. Sí, es que yo les dije, si quieres... Como ella se ha quedado también pobre, yo les dije, si quieres te doy dinero a la mitad y... Y yo qué sé. Pues a Miranda... ¿Mirra tú por dónde? Que es que mi randa me cae bien. Es que me cae bien. Tiene esa parte de desprecio y de ser asquerosa. Y de mala persona. Porque se le ve la inquina. Pero me cae bien. Mira, tú me caes bien por defecto. Me cae bien. ¡Vaya! No, no me lo oye. ¡Hostia! Vehículo incautado. ¡Bájate! ¡Cuidado! ¡Hostia, corre! ¡Payaso! ¡Corre! No hagas ruido para que nadie sepa que estamos aquí. ¿Este coche funciona? Sí. Han detenido a Katy y la han vuelto a soltar y luego la han vuelto a detener otra vez. ¡Cati! Parece normal abandonarme. En medio de policías que acabamos de atracar un batulaque. Pero Katy, hija, tenía que irme corriendo para que no me pillaran a mí y salvaguardar nuestro dinero. Ah, ¿y yo qué? ¿Yo qué? Yo también tengo dinero encima. Pero sacrificarte, hija. Escucha que me has parado el coche. Ahora cojo otro y me dice dónde estás y te voy a buscar. De acuerdo. ¿Dónde estás? Pues, ¿dónde antes? ¿Dónde me dejas aterrada? Pero esta gente de verdad no sabe llevarte a la comisaría. Eso. Eh, sí. Eh... Hostia, Marleto, voy a guillarte. Bueno, pero guillarte y barriga. ¿Qué es una rima eso? Guillarte y barriga. Venga, me es la hormiga. Increíble. Tienes una capacidad de... Toma anda. ¡Ay, Dios mío! ¡Un amigo de verdad! ¡Hay un amigo en ti! ¡La, la, 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 la! ¡Hay un amigo en ti! ¡La, la, 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 la! Gracias, Carlitos. Madre mía, Carlitos, mejoras el aerodinamismo. ¿Quién es esa? Es Katia. ¡Katy! ¡Corre! ¡Quédate aquí mientras busco un coche! No, es broma, corre. ¿Cómo corro? Con las piernas. ¡Perros y no! Hostia, está relampagueando a saco aquí. ¿Qué está pasando? ¿Hola? Vamos. Esto no está bien. Venga, vamos. ¿Carlitos? ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes algo? Espera, 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 espera. No hagas nada, ¿eh? No, no, tampoco puedo ir. Vamos, ¡corre! ¡Corre! ¡Marcadme algo! Es que así no me ve la gente. ¡Katy, márcame la comisaría! ¡Venga, vamos! No la veo, ¿eh? ¡Marcadme la otra vez! Sí. ¿Y ahora? Ahora, espera, que me quito la máscara que me molesta. Ahí estamos. Ahora sí. ¡Vamos! De acuerdo, Carlitos, no te preocupes, te daré tus 200 papos. Sí, te doy los 100 papos. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora mismo. ¿Vamos a hotel? Pero vamos, pero vamos a hotel. No, no, baja aquí. No, es que te lo voy a dar ahora mismo, Carlitos. Esto no está bien. Tú has participado y mereces tu parte. Da igual, da igual, en serio, que no pasa nada. No, no da igual. ¿Por qué? Te diré por qué, Carlitos. Porque te quiero. Dímelo. Como el mar. Quiero un pez que nada adentro. Ah, muchas gracias por eso, 10 dólares. ¡Sigamos! Pero esto es el casino, ¿cómo has cambiado esto? No, hotel. No, salmone, ¿por qué os cambiáis de ropa? Yo sabía. ¡Para cambiarme de ropa jamás! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Ha salido. ¡Hostia! Salió en holandas. ¡Hostia, Carlitos, hijo! ¿Cómo va? Increíble lo tuyo. Tengo un estilo. Mira, parece que... ¿Eh? Parece que llevo algo en las manos. Sí, sí. Tu dignidad. Voy a eliminar las pruebas. ¿Qué hace el payaso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le ha visto tirar la moto ahí de la vecina? Bueno, pues para el clor... Corre, corre. Corre. Doctor. Rodolfo, ¿cómo estás? Bien. Escuche, ¿puede ayudar usted a Carlitos? No, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy aquí solo por el postureo, Rodolfo. Ya, ya lo sé. Pero Carlitos está mal. Ya lo estaba de antes, Rodolfo. Ya, también es verdad, doctor. Es que cuando usted tiene verdad, tiene toda la razón por delante. Ah, una cosa. Una, ¿eh? Sí. Pues yo no me voy hasta que me baile a Rodolfo, te lo digo. Porque una loba en el garaje... Pues ya estoy. Demuéstrame que es de tu familia. Por supuesto, mire. Loca. Por meso tuyo. Ah, 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 loca. ¿Se nos desanguila? Por muchísima... ¿Se nos desanguila? Ah, lo sabía, ya lo sabía. Ahora mismo se lo desanguila. Una loba en el armario. Tiene ganas de salir. Ah, uh. Me vale, me vale. En el armario. Hasta que vaya a dormir. Ah, sí, 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 ya, 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 ya me ha demostrado que es de la familia. Sí, increíble. Bueno, que tengan buena velada y póngase protección a las cosas. Por supuesto, buen servicio, caballeros. Porque sí, hombre, igualmente. Póngase protección contra los malos. Candy, estás incluso más guapa que ayer. ¿En serio? No, es que no te vi. Gracias. Oye, este... ¿Qué, qué? Es que me pone mucho el mono. ¿Qué te pone? Sí. ¿Qué te pone? ¿Pero cómo que te pone, hija? Que eres menor, por el amor de Dios. ¿Por qué me están escuchando? Pero no, Candy, no, hombre, mujer, no. Que soy mayor y tú eres menor, hija, por favor, no. Ah, no, pero es que me gustan los monos, digo. Me ha dejado la costilla un poco para allá, ¿eh? Pero tienes que compresar un día. Escucha, ¿te gusta mi forma de andar con las aletas que no puedo andar mejor? Candy, que soy yo. Sí. Hola, Candy. Vamos. Sí. Tus amigos me caen mal. La rueda se me ha insultado y no quiero volver a ver esto. Espera, espera, Katy. Que viene tu amiga. ¿Qué amiga? Clavel de... Orquídea. ¿Tulipán? Sí. Lo he hecho de menos. Lo sé. ¡Abrul! No, no, Adolfo, antes te has pasado atracando, ¿eh? No me he pasado, ¿eh? No me he pasado, ¿no? Ha sido la violencia justa ejercida sobre un amigo mío. Muchas gracias. ¿Compro y? Compra, compra. Me voy que no tengo dinero, ¿eh? Pero sí puedes sacar ahí. No, pero que así mis amigos me dan, ¿me entiendes? Mago el pobre, en realidad voy sumando. Ah, qué listo eres. Pero colabora con mi nombre. Que no quiero colabora con mi negocio, payaso. Mañana vengo a atracarte, ¿eh? Ale. Hombre, la verdad es que... Joselito yo creo que tiene el síndrome S del... El S. El síndrome S. Ese. El botón de Benjamín, ¿sabes? Ale. ¿Qué está pasando? ¿Por qué has pintado? ¿Qué está pasando? Carlitos, creo que Pennyway ha poseído a la niña. ¿La posesa? Claro que es esa, claro. Pues esa, ¿qué decía? Candy, ¿qué recuerdas de esta partida ahora, de este minuto último? Ah... 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 La luz me molesta mucho, la luz. Sigue, sigue. Enfócale las pupilas. No, no. Me molesta. Me molestan las luces. Candy, no te preocupes de nada. Escucha, te has acercado mucho a Joselito estos días. ¡Saaah! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye! Mira allí. Sí. ¿Ves ese palo? Sí. Está ahí Anabel. ¿Quién? Anabel es mi amiga. Y si me haces algo malo tú o tú o la rubia, la rubia se va a morir. Entonces, se va a vengar. Está vigilando de que nadie me haga nada malo. Yo no veo a nadie. Candy, con lo que yo te quiero jamás te haría en edad. ¿Por qué no dices, Anabel, que se vaya un rato? ¡La puta mierda! ¡No, no le digas eso! Ah, no. De acuerdo. ¿Por qué no dices, Anabel, que venga aquí y que se presente y esté con nosotros también? No, no. Es que yo solo la puedo ver yo. Ah. Te has acercado mucho a Joselito. Si la quieres ver tú, tienes que venir a hacer la hueja en mi casa. Esta niña no está bien. Sí. Escucha, es que... ¿Pero qué haces? ¿Cómo que qué hago que haces tú? ¿Qué has abierto al que yo abriera a la vez del que yo abriera? Katy, levanta. ¡Ah! Corre. Corre, que la niña está por ahí. ¿Carlitos? ¿Eh? Ah, digo, te ha matado. Ya han tenido la niña, ha desaparecido. Ha salido corriendo, creo. Están todos huyendo de mí. No sé por qué están todos... Uy, pero Sandy, ¿qué te ha pasado? No sé, están huyendo de mí. Pero por qué dice ella. Nadie está huyendo de ti, que vamos al hospital. Claro, vamos al hospital. Dice que... Ah, vale, dice que vamos al hospital. Vale, vamos al hospital. Señor psicólogo. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, pero esta niña no está bien. Ya hay que tratarla, pobrecita. ¿Pero cuánto, cuánto horas hay que tratarla? ¿Hay que tratarla mucho? Mucho, mucho, mucho. ¿Qué dice que ve a Anabel? ¿Anabel? Sí, sí, es su muñeca. Creo, escuche. No habrá tenido relaciones con Joselito esta niña, ¿verdad? Pues puede ser, no lo sé. Madre mía, ya no hay solución para ella. Yo creo que a partir de ahí ya no hay. ¿Se viene usted al hospital? Sí, sí, está mi coche ahí detrás. De acuerdo, suba. ¿Encerro, Rodolfo? Vaya cochazo, Isabel. Ay, la madre que te he hecho por coño. Ven para acá que te dé un abrazo. Ven aquí, Isabel. He ido a atracar un Badula que... Que ha ido a atracar un Badula que como que te hace falta el dinerito. No, pero me gustan las emociones. Bueno, no tendrás el alcalde, hija, Isabel. ¿Te gustan las emociones fuertes? Pues yo nada más que te digo que el coño me sabe un poquito así fuerte, así que ya sabes. A ver, a ver, a ver, Isabel, hija, ya lo podemos probar. Le has echado un poquito de limón y es como si fuera una concha marina. ¡Hostia! Isabel, que tengo mucha imaginación, hija. Ah, por la culpa es tuya, no mía. Niño, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir a ver el cartel del partido político. ¡Yo quiero verlo eso! Vamos, Tito, vamos, que seguimos. Vamos. Vamos a verlo, siquiera es esto. Isabel, ¿te puedo decir una cosa? Dime una cosa. ¿Tú sabes que José Lito está hostia que está... Tú sabes que a José Lito le poseyó el PNW, ¿verdad? No, sí, yo lo puse ahí, claro. Sí, yo estaba en una posición inferna. Por eso digo, creo que ha pasado al cuerpo de la niña. Esta niña no está bien, Isabel. Ah, no, no, el miércoles lo tenemos que sacar. Es como el chiste del arroz con leche. Lo han sacado del arroz, pero todavía no la leche. Vamos a ver. Eh, orquídea. Eh... Una cosa te voy a decir. ¿Cómo que orquídea? ¡Ah! ¡Adiós! Katia, no está bien. ¡Sí está! ¿Qué lo ves? ¿Qué no está bien? ¿Qué no lo ves? ¿Qué voy a ver? ¿Cómo voy a tener algo con ella? Si primero no me va a lo sexual y se... ¡Ah, hija de puta! ¡No te dudas! ¡No! Estáis locas todas del coño aquí. Me pido. Hasta luego, marica. Es el que me mandaba a mí ponerme aletas. Quiero vivir. Quiero sentir el universo sobre mí. Quiero encontrar mi sitio. Yo quiero encontrar mi sitio. ¿Pero qué hace? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué hacéis? Ah, pues... Es que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres parar? ¿Quieres parar de hacer el cañelo? ¡Nico! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¡Payasa! Katy, cariño. ¿Qué pasa? ¿Qué está bien? Sí, es que he tenido la llamada. No me esperaba llamada. Y estoy como... No sé. ¡Cati, Katy, hija. Cálmate una mía, ja. Ven, que compraremos alcohol. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué? ¿Qué estás fina? ¿Qué es? ¿Qué estás todo rato? ¡Cuídate! ¡Cuídate por aquí! ¡Tribol aquí! ¡Cuídate! Estás así todo rato, Katy, ja. ¿Qué hace? Esta chica no está bien de la cabeza. Katy, baja ahí. Ando de tener una desgracia todo, sí. Ay, perdón. Ya está, ya está. Voy a arreglar coche, un momento. Voy a arreglar, arreglar. La cabeza tienes que arreglar. ¿Qué? Que no puedo, socorro. Escucha. Dame una hostia. Terapéutica. Gracias. ¡Hostia! ¿Pero qué me está comiendo con una de manos, hija? Escucha, tengo que limpiar coche, tengo que cambiarme de ropa y luego nos vemos, ¿de acuerdo? ¡Hijo de puta! ¡Que me ha arreglado coche! ¡Me cago tus... ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Reventadlo! ¡Dónde se jugará esto! ¡Que no me da nada, socorro! ¡Payaso! ¡Un Flurflish! ¡Un Flurflish! Bueno, tú nos avisas y le damos al Fumbo Fumbo cuando quieras. Lo que pasa es que la última vez no salió muy bien, ¿eh? No sé si estás preparado. ¿Qué quiere decir? Eh... Pues mira, jugamos con Isabel, ¿vale? Mira. Pues sabemos que le gusta mucho todo el tema este de los... ¿Jugasteis con Isabel? No sabía yo eso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y bueno, a mí me cayó por todos lados. Me dijeron que parecía que habían pisado un chihuahua, que si era familiar de María Carey... ¿Puedes darme un ejemplo? Lo has tenido suficiente con el chiquito de antes. Ah, que había sido tú, ¿eh? Ya decía yo que era demasiado perfecto para que saliera de la boca de nadie más. La cadencia, el sonido, el pitch. Todo perfecto. No, no te ha gustado. Que sí, lo reproduciría, pero no quiero que mi tráqueo se destruya. A ver, inténtalo. De acuerdo. Perdón, voy. ¿Qué está pasando? Dios mío, ¿quién es esta persona? Es así. Katia, por favor, acércate. ¿Qué pasa? Katia, ven. ¿Qué pasa? Que le he dicho a Rodolfo que el otro día jugamos al Fumufubu con Isabel. Sí. Y que me dijo que parecía pariente de María Carey y le he dicho que sí podía imitar mis chingos. No me hagas repetirlo, ¿eh? No me hagas repetirlo, ¿eh? Que no puedo, que vivo de mi voz, hijas de puta. A ver, a ver. A ver, a ver. Ha empezado ella. Ha empezado ella. ¿Cómo que depende de dónde? Me he resbalado. Hasta mañana. No, me he resbalado. De Summer Week. He encajado. Hasta mañana. Hasta mañana.